qué tal amigos en esta ocasión vamos a mostrar cómo hacer el proceso para mejorar el hilo sale para que para que éste tenga un corte más rápido y tenga un poco resista un poco más vale vamos a mostrar ya les había mostrado yo otros dos vídeos anteriores dos o tres vídeos anteriores de cómo se hace el proceso este es un poco más mejor que los otros dos sale en esta ocasión vamos a combinar esos dos y posteriormente les estaré mostrando otros más fuertes todavía sale vamos ok en esta ocasión vamos a ocupar lo que es arena de mar si no tienen arena de mar lo que es arena de río si no encuentran lo que es arena de mar ni arena de río vamos a ocupar lo que es la grava ya les había mostrado en el otro vídeo estas piedras como las como las hacemos polvo las vamos machacando con un arro o un martillo hasta hacerlas polvo ok ok en caso de que no tuvieran arena ok vamos a ocupar lo que es cemento gris este ya tiene color sale porque este no quiero que me salga en color gris quiero que me salga otro color ok vamos a ocupar lo que es pegamento de cola resistol un buen pegamento un buen resistol sale lo que es el hilo lo que vayamos a ocupar si vamos a hacer todo el carrete o una más cierta cantidad de metros un bote en el cual podamos perforar con la aguja y que salga de este lado ya también les había mostrado en el otro vídeo yo les recomiendo uno chico sale para que nosotros lo que es lo que tengamos de producto este lo podamos agitar y no esté en una botella muy grande en la cual este casi no se vaya a pegar nuestro nuestro compuesto vamos a ocupar coca-cola coca-cola con cemento actúan de una forma sale vamos a ocupar lo que es un colador sale de preferencia consiganse una manta cielo sale para que esto quede más finito ok porque porque la arena viene un poquito más gruesa que cuando saquemos el polvo de las piedras así que vamos a colar más veces esto ok empecemos un saludo para axel rendón sale un saludo brother espero y lo nos estés viendo ok vamos a colar esto ya que nos ya que tengamos una porción más o menos buena esta sería la primera colada ok esta misma la vamos a colar nuevamente sale pero ya con una man lo que es la manta sale vamos a tratar de que sea doble sale vamos a conseguir otro poco más de más grande ok permita ok ya tenemos nuestra manta doble la vamos a echar el nuestro polvo que saquemos ok la vamos a colar nuevamente esto para que quede más finito no vamos a hacerle muchas veces para que así lo que quedó más delgadito caiga vale y lo que no eso es lo que vamos a regresar otra vez al traste sale ok ya que tengamos nuestro polvo ahora sí que este vamos a vaciarlo en un recipiente les repito chico ok vamos a echarle lo que es el pegamento una porción de pegamento ok ahora les explico bien ok vamos a ocupar lo que es un 60% de cemento de nuestro preparado sale un 60% de cemento ok vamos a echarle lo que es el pegamento pero antes perdón le vamos a echar muy poca coca cola a nuestro pegamento pegamento con coca cola y cemento adquiere una un compuesto y se adhiere muy bien sale en lugar del agua ocupamos lo que es coca cola muy poca coca cola le vamos a estar echando si nos hace falta sale este es el cemento gris este tiene color vamos a echarle lo que es el pegamento igual vamos a echarle una cantidad lo que es nuestro polvo le vamos a echar haz de cuenta que nuestro cemento fue un 60% 70 60% de cemento y lo que es un 40 o 30% de que el polvo ok para prepararlo ok le echamos el polvo ok le echamos el polvo y ahora si agitamos posteriormente lo echamos en el recipiente que vamos a trabajar en este caso es este sale aquí he hecho el compuesto aquí entra el hilo y por acá sale en la parte de acá tiene lo que es un filtro puede ser un algodón una esponja sale sale para que para que se filtre y no salga muy grueso y por lo tanto no va a salir tan pesado sale va a agarrar lo que es lo más finito del polvo en este caso las piedras la arena lo más finito y lo más hueso se va a regresar entonces eso va a adherirse al corte ok entonces nuestro preparado yo les repito les vuelvo a repetir necesito que quede en un recipiente en el cual podamos estar moviendo ok lo vamos a mover vamos a moverlo para que este esté agitándose lo agitándolo y pueda este manipularse a nuestra a nuestra forma ok pues posiblemente pues ahora si que uno va sacando el hilo y va trabajando sale y pues este prácticamente sería el otro proceso en donde el cual combinamos lo que es ok pues ya terminando pues ahora si que revolvemos bien ya queda de otro color no el gris les había dicho que voy a hacer otro color sale por ejemplo este azul también lo hice yo sale de color azul este es el color gris a mí en lo personal me gusta sale en lo personal me gusta mucho ok y este va a ser color rojo ok revolvemos bien posteriormente ahora si lo introducimos en nuestro nuestro bote y ahora si una punta pues ahora si que va a estar jalando y jalando y jalando y otro sosteniendo y ya se va humedeciendo nuestro hilo con nuestro combinado pues de antemano sería todo mis amigos espero y les haya gustado el vídeo este este es el tercer vídeo de que hacemos este va combinado de los otros dos les estaré mostrando otro más fuerte todavía no sé si otro o otros dos los otros si son más fuertes este ahora si que esto que les estoy enseñando pues es a mí me ha funcionado perfectamente los repito en los antres anteriores pueden verlos ahí en las descripciones dejo algo que me haya faltado este siempre les dejo algo hay diferentes vídeos de cómo hacer unas culebrinas chichiguas distintos tipos de tirantes este créanme que todos me han funcionado de diferente forma muchos experimentos he hecho algunos van a a comentar que ellos hacen los tirantes largos más largos otros más cortos otras que las las culebrinas se ven chuecas pues miren aquí yo por ejemplo estas tienen la misma medida se ven bonitas pero yo las hago para decoración para que se vean bonitas y otras las y otras las hago donde las varillas van más juntas sale para que para que esto esté más arriba que son para combate ahí en mis otros dejo el los otros vídeos para que ustedes los puedan ver funcionan créanme que funcionan ok este pues sería todo mis amigos ahora sí que nuevamente un saludo para Axel Rendón mis primeros fueron así que mis primeros este suscriptores que creyeron en las cosas que yo hago esta es cera también les muestro cómo se encera también influye mucho a cuando uno termine su proceso ya sea de una pasada dos pasadas este acuérdense que las pasadas ahora sí que van haciendo y van quedando más un poquito más grueso el hilo sale pero igual no por eso va a pesar mucho funcionan muy bien sale bueno cuando ya nosotros terminemos enceramos sale lo que ocupamos lo que es la cera para la cera de abeja o lo que es la parafina sale con cual sea de las dos también hay mis otros vídeos muestro cómo se encera sale ok mis amigos pues espero que les haya gustado no olviden suscribirse si les gustó un like si no no se preocupen no pasa nada este trato de compartir algo que que sé y que me he experimentado y he perdido muchas veces y lo culebrinas este por los experimentos que he hecho ya ahorita actualmente pues ya es muy difícil que me lleguen a lajear sale y más cuando ocupo lo que son los hilos que ahora sí más fuertes pues nada más me tocan y se cortan ellos o los o también hay formas para ahora sí para traerse las culebrinas que normalmente yo estaba acostumbrado a las primeras haz de cuenta que a mí me gustaba mucho traerme las culebrinas a lajearlas sale me gustaba mucho traérmelas sale pero ya ahora sí que que cambiamos mucho para que ahora sí se lajeen y se corten pero pues igual funcionan también de la misma manera sale pues espero seguirles mandando más videos para que sigamos este o así que aprendiendo más cosas nuevas porque crean estos son también yo me sé las cosas que son las originales estos ya son experimentos que yo hice y que me han funcionado sale yo por ejemplo aquí tengo mis tendederos sale de cada hilo tiene alguna cosa sale para que les dure un poco más sale se los estaré mostrando estos hilos prácticamente tienen como tres semanas más o menos si no es que un poquito más unos un poquito menos ahí tengo mis anotaciones en los cuales yo también mido resistencia cuáles se se echaron a perder primero cuáles se les cayó el producto a cuáles no normalmente este producto de casero este se les va a caer por el uso por la manipulación por estar manipulando lo que es el hilo este este que tengo aquí ya tengo rato con él este 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 tiene cuatro pasadas este hilo y créanme que no está muy grueso sale este tiene cuatro pasadas sale este también es muy muy bonito este dudo que se los enseñe porque también es muy peligroso sale entonces les voy a estar mostrando los más básicos los más comunes pero que tampoco lleven peligro ustedes ni para terceros sale ok pues que pasen un excelente día amigos espero y les ayude y no olviden ahí los que no se han suscrito este suscribirse si quieren que les sigan llegando más videos de nosotros que pasen un excelente día saludos vamos a ver vamos a ver